Un saludo para los estudiantes de Historia de Chile del Colegio San Pablo. Nos corresponde en esta semana continuar con Historia de Chile del siglo XX y analizaremos las proyecciones que tienen los gobiernos radicales en la Historia de Chile de la época contemporánea. Entonces, en este sentido, el análisis se hará a través de los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Vidal. En la década de 1930, en el mundo, se imponía el fascismo, el totalitarismo, como sistema político. Y en 1936, el fascismo llegaba a España con Francisco Franco. Y el nazismo también se imponía en Alemania con Adolfo Hitler. Ya era un hecho el fascismo italiano de Benito Mussolini. En 1935, los partidos comunistas del mundo, en la Internacional Comunista, dirigida desde la Unión Soviética, proponen a todos los comunistas del mundo organizar alianzas y bloques para luego participar en la política en los respectivos países. Es en este contexto que, en 1936, surge un bloque de países en el contexto del mundo que están organizando alianzas fuertes para representar a los sectores de izquierda. Estos hechos del acontecimiento mundial rápidamente llegan a Chile. Y en 1936, el Partido Comunista de Chile propone la organización de un frente amplio de izquierda. En el contexto del partido radical, de un carácter más moderado, que representaba a la clase media, había personas que estaban interesadas en participar en este bloque de izquierda. Y otros, más conservadores, pensaban que el partido radical no estaba sujeto a esas ideas. Finalmente, en 1937, en la decimosegunda convención del partido radical, se propone ingresar al Frente Popular y de esta manera, entonces, surge en Chile el Frente Popular como una alianza poderosísima que agrupaba políticamente a sectores de centro a izquierda. Y es esta alianza la que vence en las elecciones presidenciales de 1938 al candidato opositor, Gustavo Ros Santa María, que representaba a los partidos de derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, de esta manera, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, se inicia, en 1938, el ciclo de presidentes radicales. Uno de los principales estadistas de la historia de Chile es el presidente Pedro Aguirre Cerda. Estamos en presencia de un personaje relevante de la historia de Chile. Y su obra continúa hasta la época actual, puesto que aún está en el debate nacional todos los avances que se lograron durante su gobierno y, en esencia, estos avances se proyectan a todo el ciclo de presidentes radicales. Pedro Aguirre Cerda expresaba La educación es el primer deber y es el más alto derecho del Estado. En consecuencia, social y jurídicamente considerada la tarea de educar y enseñar debe ser función del Estado. Solo en esa frase está expresada una idea central a debatir cuando hoy día en el sistema educacional chileno participan los sectores privados y el Estado. y eso trae como consecuencia una serie de problemas en relación a la calidad de la educación. Con Pedro Aguirre Cerda aumentan en miles las escuelas y liceos de nuestro país. La educación de profesores también aumentará de forma exponencial y con el ciclo de presidentes radicales esto se multiplica aún más. A su vez se perfecciona y mejora la educación técnica para propender al desarrollo integral del país. Educación técnica expresada en la educación industrial la educación minera y la educación técnico-profesional en general. Otro aspecto importante del gobierno de Pedro Aguirre Cerda es la transformación del modelo económico cuando se aplica un modelo basado en la industrialización sustituyendo importaciones. La idea era crear el producto final en Chile para evitar traer el producto industrializado desde las grandes potencias de esa manera por vender a un ahorro de divisas y dólares. Este modelo está inserto en las estrategias propuestas por Estados Unidos para América Latina con el objetivo de superar la crisis económica de 1929. Es en este mismo contexto y como producto del terremoto de 1939 que el presidente Pedro Aguirre Cerda crea la Corporación de Fomento a la Producción. La idea central era superar los efectos del terremoto pero principalmente crear la industria pesada en Chile. Es por ello que esta institución dependiente del Estado va a crear una serie de empresas estratégicas como Endesa que se ocupa de la electricidad en el país la CAP la compañía de aceros del Pacífico que se preocupa de industrializar la industria del hierro surge la ENAP la Empresa Nacional del Petróleo para fomentar la producción y la investigación y el hallazgo de petróleo en nuestro país. La Corfo continúa su obra durante todo el siglo XX y es un ente que existe hasta la época actual para apoyar la economía de nuestro país. entonces a través de sus obras Pedro Aguirre Cerda se proyecta como el más importante gobernante del ciclo de los presidentes radicales y a la vez uno de los principales estadistas de la historia de Chile. El segundo gobernante radical será Juan Antonio Río quien gobierna en el contexto del desarrollo y finalización de la Segunda Guerra Mundial por lo tanto una crisis económica a nivel mundial provocada por esta guerra será uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Juan Antonio Río es por lo anterior que su lema fue gobernar es producir con el objetivo de aumentar los procesos de producción con ello mejorar y aumentar los puestos de trabajo y el consumo con el objetivo de dinamizar la economía del país bajo su gobierno la Corpo realiza una gran cantidad de obras mágenas desde el punto de vista industrial es en esta etapa que se crea la CAP y Endesa para fomentar la industria pesada en Chile Juan Antonio Ríos es considerado también un personaje histórico muy cercano a los sectores medios y bajos cuando gran parte de su obra como gobernante estará dirigida a la justicia social y apoyar a quienes menos tienen es entonces un gobernante que realiza una presidencia continuista de la obra antes comenzada por Pedro Alguierde Finalmente el tercer gobierno radical don Gabriel González Videla es un gobierno pleno de realizaciones sin embargo ha pasado la historia también como un gobierno controversial son múltiples los aspectos positivos que se desarrollan en Chile durante esta etapa destaca en este sentido la geopolítica cuando en el cono sur se propone la tesis de las 200 millas marinas que en la actualidad tiene vigencia a escala mundial y propone que los países ribereños son propietarios de una zona económica exclusiva de 200 millas marinas para el aprovechamiento económico de los respectivos países antártida consolida la presencia de Chile en la Antártida cuando se aplica en concreto una ley que antes había sido creada por Pedro Aguirre Cerda sobre los derechos en la Antártida de parte de Chile desde el punto de vista político social uno de los aspectos más relevantes en este periodo será la promulgación del voto femenino en Chile en todas las elecciones democráticas con esto definitivamente el país logra aplicar el sufragio universal y las mujeres adquieren plenos derechos políticos en cuanto a la participación ciudadana en este periodo continúa la labor de la Corpo para crear una gran cantidad de empresas ahora no solo en la industria pesada sino que también en la industria liviana para apoyar a los pequeños industriales del calzado de la madera de los alimentos no obstante lo anterior en este periodo se deja sentir con mucha fuerza los efectos de la guerra fría en Chile cuando esta lucha esta pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética el capitalismo y el comunismo para influir en el mundo entero llega a Chile exigiendo al gobierno tomar medidas duras en contra del comunismo chileno es en este contexto entonces que presionado por el acontecer mundial y específicamente por el departamento de Estado de Estados Unidos el presidente Gabriel González Videla decreta en 1948 la ley de defensa de la democracia que deja prohibido al partido comunista y sus militantes son perseguidos encarcelados muchos deben partir al exilio entre otros el insigne político y poeta Pablo Neruda que era comunista y aquí cabe hacerse la siguiente pregunta si un partido político vota por un determinado candidato y luego este candidato le da vuelta la espalda dejándolos fuera de la ley independiente de como pensemos ese es un acto por lo menos contradictorio desde el punto de vista político y censurado hasta el día de hoy por los comunistas y la gente de izquierda en Chile es por ello que ese sector a esta ley le llama la ley maldita con el tiempo y por lo injusto de esta normativa esa ley será derogada es decir sacada de la estructura jurídica de nuestro país en definitiva el ciclo de presidentes radicales nos entrega una gran cantidad de efectos positivos en lo que respecta a la historia de Chile y es dable acotar que en este periodo se aplicó en Chile la justicia social no obstante se van a cometer una serie de errores que permiten con el tiempo que los gobiernos radicales finalicen en el año 1952 de Chile y de Chile y de Chile y de Chile